hola amigos bienvenidos al canal de ps tutoriales en esta ocasión vamos a ver cómo guardar nuestros controladores o driver de nuestro ordenador esto es muy importante ya que al momento por matear nuestro ordenador y realizar una instalación limpia puedes que tengas problemas con los driver ya sea con la tarjeta de gráfica con la tarjeta de sonido o de red para evitar problemas y estar buscando uno a uno te recomiendo que realices una copia de seguridad de tus controladores y en caso de problemas podamos restaurar antes de empezar si eres nuevo te invito a que te suscribas al canal su vídeo todos los días así que vamos a empezar para esto nos vamos a ir a la página oficial de este programa que está aquí en la descripción del vídeo estaré dejando el link y este programa es totalmente gratuito en la cual nos va a permitir buscar driver y también guardar los driver o controladores de nuestro ordenador una vez aquí le vas a dar clic aquí en la parte que está aquí damos clic nos llevará a esta página damos clic aquí y le damos en guardar archivo ya se ha descargado como podemos ver no pesa mucho damos clic aquí en esta carpeta que está aquí para que se nos abra donde se ha descargado nuestro archivo así que ya podemos cerrar y volvemos a la ventana de descargas una vez aquí aquí está el instalador así que vamos a dar doble clic vamos a darle que sí vamos a instalar así que tenemos que aceptar el acuerdo de licencia recomendable siempre leer así que vamos a dar en aceptar aquí tienes que tener mucho cuidado ya que nos puede instalar otros programas del mismo creador así que le vamos a dar aquí en rechazar ahora sí está instalando el programa así que tenemos que esperar una vez que ha terminado podemos dejar esta casilla aquí marcada para que se inicie el programa le damos en finalizar y se va a abrir vamos a minimizar la ventana que está aquí para poder ver bien y bueno aquí ya está el programa vamos a ver las opciones que tiene si damos clic aquí en esta opción vamos a actualizar nuestros controladores si tú tienes algún fallo por ejemplo tu tarjeta de sonido no va bien o no te puedes conectar a internet porque tienes problemas con la tarjeta de red puedes probar actualizando tus controladores así que la opción que vamos a ver nosotros en este vídeo es guardar una copia de seguridad de nuestros controladores ya sea que nosotros queramos formatear nuestro ordenador así que le vamos a dar aquí donde dice backup damos clic y aquí nos van a salir todos los controladores que nosotros tenemos en el ordenador tienes que marcar todas estas casillas para que se guarden todos los controladores en el caso que no quieras guardar uno simplemente desmarcas la casilla y ese controlador no se va a guardar entonces nosotros lo que vamos a hacer es dar clic aquí para elegir donde queremos que se guarde esa copia de seguridad en este caso en escritorio y le vamos a dar en seleccionar carpeta y ahí se va a guardar la copia de seguridad damos que sí y bueno ya hemos guardado esa copia de seguridad de los controladores o driver que tenemos en nuestro ordenador aquí están todos los archivos vamos a cerrar bueno en el caso que quieras restaurar los driver es muy fácil y sencillo volvemos al programa y vamos a irnos a la opción que está aquí aquí ya me reconoce la copia de seguridad que habíamos hecho como puedes ver aquí aquí está la copia de seguridad también decirte que si tu ordenador va bien los controladores va bien desde que formateaste no hace falta que realices esto esto simplemente si llegas a tener problema con los controladores bueno aquí ya están los controladores que hemos guardado anteriormente y nosotros podemos seleccionar que controlador vamos a restaurar por ejemplo no está fallando el controlador de sonido nosotros desmarcamos todo y seleccionamos solamente la de sonido porque tenemos problema con el sonido así que como te digo no hace falta que restaures todos los controladores y driver solamente con el que llegas a tener problema como ya te dije si no tienes problema no hace falta que realices esto entonces marcamos y solamente le vas a dar en restaurar en el caso que no te reconozca la copia de seguridad en el caso que la tengas en una memoria usb como te dije anteriormente que es recomendable si vas a formatear le vas a dar aquí y vas a buscar la copia de seguridad si la tienes en una memoria usb tienes que marcar o seleccionar la memoria usb y le das en seleccionar carpeta obviamente yo la he guardado en el escritorio está aquí y bueno simplemente seleccionas la carpeta ahí vas a ver que te va a salir como estamos ahora actualmente y vas a ver que te va a reconocer la copia de seguridad y bueno como te dije anteriormente vas a seleccionar el controlador que está fallando en este caso para el ejemplo hemos elegido que no está fallando por ejemplo el sonido solamente marcamos la de sonido y vamos a dar en restaurar nos da una advertencia de que se va a restaurar el ordenador le damos que sí y una vez que se haya reiniciado vamos a tener ya el controlador así que amigos espero que este vídeo te haya servido te haya ayudado si eres nuevo te invito a que te suscribas al canal subo vídeo todos los días nos estaremos viendo en el próximo vídeo